Buen día, queridos estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José. Nuestro compromiso es estar las 24 horas con ustedes. Por eso mismo hemos desarrollado una aplicación Mi Campus, Mi Campus, la cual ustedes podrán consultar desde su celular, desde sus instrumentos de comunicación móvil que tengan a toda hora y a todo momento. Buscamos que ustedes no tengan ninguna disculpa y por el contrario, todas las facilidades para que salgan adelante, para que se preparen bien, para que sean líderes en tecnología, para que sean líderes en innovación. Y ustedes saben que cuentan con la Fundación de Educación Superior San José y todo su cuerpo directivo y en especial las personas, los profesionales encargados del tema de virtualidad para que se conviertan en unas personas que combatan la inequidad. Queremos que nuestra institución se convierta en líder del progreso social de todos los colombianos. Y por eso también tenemos que tener la tecnología a la mano de manera permanente, que como ustedes saben es la herramienta del futuro, porque a raíz de que esto significa la cuarta generación revolución industrial del mundo, debemos de conocer y manejar a cabalidad y con facilidad todo este mundo de nuevas tecnologías que tienen que ver con las TIC. Muchas gracias queridos amigos, que Dios los bendiga y estamos para servirle las 24 horas. No lo olviden.